Hola a todos, soy la docente Betsy Bello Novoa y es para mí un placer presentarles un tema apasionante y necesario, gestión del riesgo y desastres. Para iniciar, quiero comentarles que hay una unidad nacional para la gestión de riesgos y desastres en el país que tiene las siglas UNGRD, que es para Colombia la que se encarga de dirigir toda la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, también coordinando todo el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que sus siglas son SNPAD. Como ustedes pueden ver en la gráfica, algunos de ellos los hemos visto desafortunadamente muy a menudo en estos últimos dos años por el desastre que se presentó en Tumaco, por el tema de Gramalotes, entre otros, y ahora por el tema de San Gil. Tenemos que mencionar que en la tercera conferencia mundial para la reducción del riesgo de desastres, 2015-2030, se dio una reunión muy importante allí en Sendai, Japón, que tuvo lugar del 14 al 18 de marzo de 2015, en la cual se extendieron las negociaciones técnicas que fueron formalmente adoptadas en la clausura de la conferencia por parte de las delegaciones oficiales de los países, incluido Colombia, que participó y lideró a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Acá una de las fotos de esa importante reunión y en este nuevo marco se convierte en el principal lineamiento internacional que tenemos para la reducción del riesgo de desastres. Colombia pasó de ser una ciudad rural a tener casi que todas sus ciudades urbanas. Ese desplazamiento tanto de la población a las urbes, no de una manera planificada, sino que en asentamientos cerca a los ríos, ha hecho que esa condición para un periodo de 100 años haya pasado de tener 4.4 millones de habitantes a tener en este momento 34.7 millones de habitantes en los últimos 60 años. También tenemos que hablar de la poca variabilidad en el tiempo de amenazas de origen geológico, como sismos, erupciones volcánicas, en contraposición con el aumento de la susceptibilidad a inundaciones y deslizamientos en amplias zonas del país, como les mencionaba, Gramalotes es uno de ellos. El deterioro ambiental, el crecimiento de la población y de los bienes localizados en áreas expuestas a fenómenos hidrometeorológicos como factores determinantes del aumento del riesgo. Y por último, el reconocimiento de la relación directa que hay entre los niveles de pobreza y las capacidades institucionales y su incidencia en el diseño, en la implementación de esas acciones de reducción de riesgo y en la recuperación frente a un desastre. Ya hemos identificado esos escenarios de riesgo. Ahora vamos a analizar un poco esa situación de riesgo frente a diferentes tipos de eventos naturales que se presentan en Colombia. Empecemos con el escenario que tiene que ver con los de origen geológico. Dentro de los de origen geológico están asociados los sismos, las erupciones volcánicas y los zonarios. No todos se presentan en el país o podríamos decir no están expuestas todas las zonas del país a estos eventos. Hay algunas zonas que tienen mayor preponderancia a que se presenten allí. Entonces si hablamos de los sismos, tenemos Cali, Bogotá, Villavicencio, Medellín, Cúcuta, Pereira, Manizales, Pasto y Bucaramanga y los municipios localizados cerca de la costa pacífica en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Santander y Norte de Santander, donde hay una población es del 86% de población que se encuentra localizada en zonas de amenaza sísmica alta y media. Ya cuando hablamos de erupciones volcánicas, nosotros hemos escuchado el volcán de Ruiz y recientemente hemos escuchado que han estado emitiendo alertas amarillas, aumentas naranjas, también está el Galeras, el Huila. Por ello, podemos hablar que la exposición de ciudades y poblaciones a fenómenos como erupciones volcánicas, lavares y avalanchas no han sido estimadas para todos los volcanes en términos de posibles impactos humanos y económicos. Y se habla de por lo menos 1.8 millones de personas que están en riesgo ante la influencia de estos eventos volcánicos, que eso es aproximadamente 249 mil localizados en zonas de amenaza alta. Ya los tsunamis estamos hablando hacia las zonas costeras, hacia el tema del Pacífico, entonces estaríamos hablando de departamentos como el Cauca, como Nariño, Chocó, Valle del Cauca, en el Pacífico. Y si hablamos hacia la zona costera atlántica, estaríamos hablando de la Guajira, Bolívar, Atlántico y Magdalena, Sucre, Córdoba, Antioquia, en el Caribe. Además, el tema de nuestros insulares, que sería San Andrés y Providencia. También debemos hablar que esa población en riesgo en estas zonas, de acuerdo al DNP, es en el 2008, se hablaba de una población que podría estar en esos municipios costeros en riesgo más o menos aproximadamente 7 millones de habitantes, 6 millones en la parte del Caribe y 1 millón en la parte del Pacífico. La población con mayor exposición de riesgo es la que corresponde al municipio de Tumaco, en Nariño, aproximadamente con 183 mil habitantes en riesgo. Ya si hablamos de fenómenos hidrometeorológicos, entre los cuales están eventos asociados como las inundaciones y los deslizamientos, vamos a empezar con las inundaciones. Las inundaciones en el país, las zonas que están más expuestas son el Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cauca, Cesar y Meta. A nivel municipal, podemos hablar que Bogotá, Cali y Barranquilla son los municipios con más altas poblaciones ubicadas en zonas de mayor potencial de inundación, seguido por Apartado, Chía en Cundinamarca y Jamundí en Valle del Cauca. Muchos de ellos, por lo que les digo, no hay una adecuada planificación y están expuestos a encontrarse ubicados sin respetar las rondas de los ríos. Esta población del riesgo es aproximadamente el 12% del territorio nacional y se encuentran localizados en áreas con mayor susceptibilidad a inundarse. Las poblaciones localizadas con mayor potencial de inundación se encuentran distribuidas en 79 municipios que representan el 28% del total de la población nacional. Y ya cuando hablamos de deslizamientos, tenemos Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Santander, Boyacá, Cautas y Tolima, seguidos por Norte de Santander, Nariño, Huila, Risaralda y Bolívar, con una población al riesgo que es del 18% para el territorio nacional y se encuentra localizada en zonas de amenaza muy alta y alta por movimientos en masa, principalmente en los departamentos en regiones andinas que están expuestos a este fenómeno como Boyacá, el 74%, Cundinamarca el 65%, Risaralda el 61% y Caldas con el 59%. Ya cuando hablamos del origen tecnológico estamos hablando de explosiones, fugas, derrames por hídrico carburo, incendios. Que estos cuatro eventos asociados están expuestos 581 municipios en todo el país, que es más del 70% de los municipios que tenemos. Y donde se han registrado impactos por eventos de origen tecnológico entre los que se destacan Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Chocó, Cauca y Risaralda. De los cuales 30 municipios se encabezan la categoría de alto impacto. Y la población al riesgo, pues los principales centros industriales, la conectividad carreteable, corredores de línea de flujo hidrocarburos, Cauca, Chocó y Risaralda. Podríamos mencionar algunos ejemplos como el tema de las últimas oleoductos que han presentado fallas y no solamente han generado problemas de estos eventos asociados a fugas, sino esos derrames que generan daño en toda la población de aves y de toda la zona que tiene que ver con la zona acuícola. Entonces es un problema muy grande en este momento también para el país. Por último, invitarlos nuevamente, que sigan las videoconferencias, sigan cada uno de los foros y chat que tenemos y seguiremos con este tema. Adelante. Gracias.